Este viernes 2 de septiembre, desde las 19 horas, en el Teatro Municipal de San Vicente se presentó el destacado pianista Hugo Llanos, concierto financiado con el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Que fue aprobado y que nos da la oportunidad, ¿cierto?, de llegar a seis comunas de la provincia con este gran artista, como este músico joven que deleita, ¿cierto?, con su talento, un joven que realmente de mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con disciplina, como lo decía, ha logrado, ¿cierto?, después de muchos años, ¿cierto?, poder mostrar su talento y la importancia es que realmente nosotros queremos llevar, ¿cierto?, la cultura a las comunas. Y es así que hoy día estamos en San Vicente de Taguatagua, donde agradecemos al municipio, por cierto, por este espacio importante como es su sala de teatro, y así como hemos estado también en Rengo, en Machalí, en Requina, y hemos estado también en Granero, así que contentos, agradecidos, pero principalmente muy encantadas, ¿cierto?, con cómo aprecia a la gente el talento, ¿cierto?, a la música que lo llevemos a las comunas. Así que agradecía de San Vicente y, por supuesto, de este gran talento, este gran artista que nos ha deleitado con su música. También hay que agradecer al gobierno regional, ¿cierto?, al CORE, que haya aprobado este proyecto. Quiero agradecer este gesto de la gobernación de Cachapual, de a través del 2%, traernos este regalo a San Vicente. Las personas que asistieron pudieron disfrutar de la calidad de este músico chileno, que hace dos años que está en Austria. Y él, muy sencillo, nos presentó, ¿no es cierto?, algunas de sus interpretaciones. Disfrutamos la calidad, por lo tanto, yo creo que el teatro, cada cierto tiempo, debe tener estas posibilidades para que la gente que quiera pueda asistir. Así que yo, contento de que hayamos tenido esta posibilidad hoy día en San Vicente, con este joven de 22 años, que esperamos siga teniendo el mayor de los éxitos en su vida artista. El haber compartido la música de nuestro país y también de la música clásica, es algo que llena mucho los corazones de la gente. Y eso, para mí, es muy importante interpretarlo. Y, bueno, el hacer los conciertos es una oportunidad muy grande, porque son seis conciertos, en los cuales hemos ido a lugares más apartados de ciudades, que no tienen el acceso para lo que es la cultura, la música, el arte. Y esta es una gran oportunidad para que la gente venga y se deleite con algo así. Bueno, hace dos años ya que estoy en Austria, y es un gran privilegio estar allá, es la cuna de la música, y los profesores son increíbles, estoy de verdad muy contento allá, estoy aprendiendo mucho, yendo a concursos, los cuales me motivan mucho a seguir más con mi carrera, y, bueno, esto hay que seguir fomentándolo, seguir estudiando mucho, seguir trabajando, para alcanzar nuestras grandes metas como pianistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos